Deputado Mirabela, buenos días. Hoy habla el presidente, pero me quería detener en un tema vinculado con la realidad de la provincia de Santa Fe, a la cual usted representa. ¿Nos puede desbrozar o explicar un poquito qué es esto de que Santa Fe recibe menos o poco de lo que es capaz de producir y remitir a la nación? Bueno, te voy a dar un solo dato, pero podemos buscar mucho. ¿Sabés cuánto pagó Santa Fe y se pagó de retenciones en el año 21, en el año 22? Cuéntenos. Aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. ¿Qué vuelve de todo eso? Cero. En el año 2018 se repartía el 30% de lo recaudado en retenciones a todo el país. Macri lo sacó por decreto, con lo cual lo que deberíamos hacer es empezar a devolverle a Santa Fe lo que le corresponde, lo que aporte. Es increíble. Las provincias petroleras tienen regalías por el uso de sus recursos naturales. Nosotros usamos nuestros campos, la agua, los nutrientes, no vuelve nada. Con lo cual esto es insostenible. Si querés te doy otro dato. Sí, por favor. Santa Fe es la provincia argentina última en el gasto de seguridad por habitante del país. Capital Federal recibe 50.000 pesos por habitante. Tiene la misma cantidad de habitantes que Santa Fe, Capital Federal. Santa Fe recibe 2.200 pesos, aproximadamente. Está última. O sea, Capital recibe 22 veces más presupuesto de seguridad por habitante que nosotros. ¿A qué le atribuye usted esta desorden de discriminación por darle un nombre, no? Le atribuyo que en los últimos años el país se ha centralizado cada vez más. Estamos presos del centralismo porteño. A eso lo atribuyo. Estamos en la misma discusión que tenía el Brigadier López hace 200 años atrás. Con lo cual es imposible construir un país de esta manera. Estoy podrido que se hable de federalismo, que se hable de un montón de cosas, cuando en realidad yo cruzo el límite de Santa Fe y ya encuentro una gran cantidad de disparidades que ocurren en la Argentina. Esa asimetría, ¿cree que se la puede de alguna forma revertir? En el sentido, digo, si existe algún grado de asociativismo entre Ramírez, Stanislao López y Bustos, por decir Schiaretti, Perotti, Bordet, ¿cómo se vuelve a la centralidad y a la capacidad negociadora? Porque hacerle el caballo a la Plaza de Mayo va a ser un poco anacrónico. Más allá de los nombres, lo que sí necesitamos es que las provincias del interior productiva, en este caso la región centro, sí empecemos a tener y alzar la voz en temas trascendentes. Si yo junto Santa Fe y Córdoba producimos el 80% de la maquinaria agrícola argentina. Si yo junto Santa Fe y Córdoba producimos el 75% de la leche y la manufactura de la leche de la Argentina. Si yo junto Santa Fe y Córdoba seguramente tendremos la mitad de la producción agrícola del país. Entonces digo, es inviable construir un país cada vez centralizado y esto para hacer valer nuestra voz tenemos que ponernos de acuerdo las provincias productivas. Porque siempre digo lo mismo, acá en Plaza de Mayo siempre se generan todas las crisis y después la respuesta y soluciones están en el interior productivo del país.